Aquí estamos con Biomi Stars Live, una experiencia a nivel mundial que estamos convencidos, tanto Óscar Montero que lo tengo a mi lado, ¿qué tal Óscar? ¿Cómo estás? Estamos convencidos que va a ser toda una experiencia que la gente va a poder disfrutar con nosotros. Hoy es una primicia mundial lo que tenemos y estoy convencido de que todo lo que os vamos a contar de nuestra web, de lo que significa Biomi Stars, os va a interesar muchísimo. Además, hoy Óscar Montero, que es la primera vez que hacemos esto a nivel mundial y que queremos que la gente nos conozca, quiero que sepa todo el mundo que estamos hablando de una joya, que es una auténtica locura, con terminaciones de planta, de los ídolos para los fans. Lo iremos contando, y ahora voy a presentar a mi compañero Óscar Montero, con el que he trabajado en innumerables años de la radio y que nos han venido ya a nivel mundial. El primer artista, Cacha, que va a estar espectacular, con el hoyo. Dios mío, gracias, tío, por estar conmigo en esta experiencia, que des un figura. A ver, hace un mes, os contábamos que ya es una realidad. Hoy, día 3 del mes de diciembre, veremos al primer artista a nivel mundial que deja su ADN, ¿para quién? Para sus fans, para que sientan esa cercanía, ese cariño con ese artista que tanto admiran. ¿Quién es Cacha? Le tenemos ahí, porque acabamos de conectar con Argentina. Ahí está, tío, ahí está. Allí son las 12 del mediodía aproximadamente, aquí en España a las 4 de la tarde. Cacha, como decía Fernandisco, uno de los grandes freestylers del momento, competidor del FMS, pero además tiene un montón de proyectos interesantes que nos va a contar en este día. Pero lo más importante de todo es que Cacha es el primer artista a nivel mundial que va a dejar su ADN en una joya maravillosa, en una pulsera, para que lo tengan sus millones de fans. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo por allá? Estoy muy contento de estar acá con ustedes. ¡Qué alegría verte, Crack! ¡Estás guapísimo! ¡Gracias, Crack! ¡Estás hecho un chaval! ¡Como que eres el chaval, ¿no? Cacha, muchísimas gracias por estar con nosotros. Óscar y yo estamos emocionados en la primera transmisión de Biomí Stars y tú que eres un gran ídolo para muchos fans. Quisiéramos preguntarte todos, esta es la primera pregunta y es clave, ¿cómo se gestiona el éxito que tienes en tan poco tiempo? Sí, es todo un tema. Yo siempre digo, creo que la palabra indicada es responsabilidad, porque uno tiene que ser muy responsable con lo que transmite a la gente, porque no lo estás transmitiendo a un público menor, digamos, lo estás transmitiendo a millones de personas, entonces tenés que tener mucho cuidado con tu forma de actuar, con las cosas que decís. Yo siempre trato de dar un buen ejemplo siempre en vez de todo lo contrario. Creo que es como una responsabilidad muy grande y hay que saber afrontarla. Tiene muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta, pero la verdad que es una satisfacción enorme saber que hay gente que te apoya en lo que haces, que valora el trabajo que estás haciendo todos los días, que sabes que va a ir a verte a muchos lados. La verdad que es algo increíble. Oye, Cacha, hoy vamos a hablar de referentes. Tú eres un referente para millones de seguidores, para millones de chavales, chavales y no tan chavales, también gente ya más de nuestra edad, que ven en ti esa actitud, ese compromiso con la música, pero seguramente Cacha también ha tenido referentes. ¿Quiénes han sido tus referentes? No solo en el mundo de la música, sino en la vida. ¿Quiénes han sido tus referentes? ¿En quién te has fijado? Sí, por supuesto. Tengo muchos referentes de todo tipo, como vos decís. Quizás no solo de mi cultura, sino de varios ámbitos. Pero voy a arrancar por el que para mí tiene mucho peso emocional. El artista que más idolatro y alguien que siempre lo ve a llevar conmigo es Eminem. Eminem. ¡Eminem! ¡Marshal Matters! Sí, sí, sí. Primero porque, bueno, dio la casualidad, o no, no sé, pero de que Eminem fue el primer artista que yo escuché. O sea, el primer artista de hip hop, de rap, que yo escuché fue Eminem. Entonces, para mí tiene un valor emocional muy grande. Y bueno, y después, independientemente de eso, porque de por sí Eminem es un artista increíble. O sea, tiene para mí sus canciones, han cambiado la vida de muchas personas. Y por eso siempre, hasta el día de hoy, lo considero como mi mayor referente. Tú sabes, además, Cacha, y esto tanto Oscar como yo estamos referenciados en este tema, tú sabes que has cambiado la vida de muchísima gente. Y que en este momento hay muchos fans que te siguen, que nos están siguiendo ahora en muchas partes del mundo. Y ellos quieren saber emocionalmente, con el corazón en la mano, Cacha, diles, explícales cómo es tu relación con los fans. ¿Cómo la llevas? Sí, sí, mi relación con los fans siempre es una relación muy positiva, por suerte. Como en todo artista, siempre va a estar la gente que te critica, siempre va a estar la gente que te apoya, siempre están los dos bandos, porque es así. Como dice la frase, no podés caerle bien a todo el mundo, ¿viste? Es algo que no se puede. Pero no, siempre tengo una relación muy sana con mis fans. Tengo gente que me apoya de muchos lados. Eso me pone muy contento, saber que no es solo gente de mi país, sino gente de Colombia, Perú, España, Ecuador. Y podría nombrar un montón de países. Y la verdad que siempre que me ha tocado viajar a otros países, creo que jamás tuve una experiencia que te diga, mirá, en este país no la pasé bien. La verdad que en todos los países lo he pasado increíble. En cada país tengo como una anécdota puntual muy divertida. Como que siempre el trato es muy positivo. Bueno, en un momento vamos a desvelar. Yo tengo aquí ya a tu pulsera, Cacha. La vamos a enseñar. ¡Qué emoción, Cacha, qué emoción! Oye, pero cuéntanos el significado que tiene para ti. Es eso, eso que vamos a descubrir en un momento. Que tus fans puedan tener una joya en la cual, ahora lo explicaremos, pero a través de tu saliva hemos extraído tu ADN y lo hemos inyectado en una joya para sentir esa emoción. ¿Qué significa para ti eso, Cacha? Es una cosa de locos. O sea, primero, para mí significa un montón en el sentido de que la gente que me sigue, la gente que es verdaderamente fan mía, va a poder tener la joya personalizada con mi ADN. Es algo súper loco, súper novedoso, súper innovador, que no todos los artistas tienen el placer de tener. En este caso... ¡Él es el primero! ¡Él es el primero! ¡Él es el primero! ¡Él es el primero! En este caso tengo el gusto de ser el primero incluso, así que es más loco todavía. Pero la verdad que me gusta mucho porque si uno se pone como a analizar, siempre, digamos, alguien que es fan de su ídolo, de su artista, de su futbolista, de lo que sea, siempre va a tener, no sé, va a tener la remera o va a tener su firma, o no sé, hay muchos presentes que vos podés tener de alguien que seguís, ¿no? Pero en este caso es algo como muy puntual, que es muy llamativo, es muy loco, tiene un valor sentimental impresionante. O sea que la verdad que siempre, desde un principio me gustó muchísimo la idea. Vamos a hablar de muchas cosas además porque detrás de esto que lo vamos a abrir ahora mismo... ¡Tengo ganas de verlo! Hay un fondo solidario que vamos a explicar enseguida con una cosa que además a Cacha le emociona muchísimo y es ayudar a los animales. Pero lo vamos a hablar ahora. Pero si te parece, lo descubrimos juntos, Cacha. Por favor. Esto es lo que le va a llegar a esos 5.000, porque es una edición limitada, 5.000 pulseras hemos realizado de Cacha. Esa edición limitada en stars.biomi.com. Pueden hacerse con esa pulsera. Y esto es lo que le va a llegar a tus fans. Mirad, aquí viene el agradecimiento personal de Cacha, ¿vale? Me encanta, me encanta. Ahí viene también la imagen de esa fundación que va a ayudar Cacha, ese agradecimiento personal. Y evidentemente, aquí tenemos el acta notarial donde certifica que esta pulsera contiene ese ADN, esa muestra de ADN de tu ídolo que es Cacha. Aquí viene todo el tema que está firmado ante notario y esto es lo que te dice, oiga, es verdad. Tengo yo aquí algo que emocionalmente quita el artista. Lo tengo yo, Cacha, tengo hasta yo los penos de punta. Y aquí está, aquí está esta joya, que es una joya en cerámica. La cerámica ha absorbido interiormente ese ADN de Cacha y la puedes llevar en tu pulsera, que es una cosa maravillosa, con el amarillo, que es el color favorito de Cacha, el que él ha elegido para esta iniciativa. Pero como decía yo, detrás de esto, lo mejor de todo esto es que hay una acción solidaria. Y Cacha ha elegido santuario, jaulas vacías. Y tienes que explicarnos qué es, exactamente. Claro, para donar una parte de todo lo que se recaude de esta joya a esa fundación. Cuéntanos. Bueno, sí, les cuento un poco a la gente. Cuando ustedes me comentaron que existía la posibilidad de donar una parte de las ganancias a un lugar que, digamos, siempre fue abierto a elegir cualquier tipo de fundación, digamos. Yo enseguida pensé en los animales porque, bueno, yo también soy vegano y la verdad que adopto mucho esa filosofía. Y la verdad que, nada, siempre que se pueda ayudar, para mí es un honor. Y en este caso elegí el santuario Jaulas Vacías, que es un santuario de Buenos Aires, que lo que están haciendo es rescatar a los animales, los tienen ahí, los cuidan, los tratan con un amor increíble. Se los recomiendo que vayan a mirar su Instagram para ver el trabajo que hacen, porque ahí realmente van a entender el trabajo que ellos hacen con los animales. Y, nada, el otro día hablando con ellos se los decía, para mí es un placer y ojalá hubiese más personas como ellos en el mundo, porque estaríamos hablando de un mundo mejor, porque es gente que dedica realmente todo su tiempo a cuidar a los animales, se toman el trabajo de rescatarlos, animales que los encuentran en muy mal estado y ellos se encargan de todo. Sí, hay un dato, Cacha, además, que con esta pandemia terrible que estamos viviendo, aparte de que hay mucha gente, grandes empresas que dejan de ayudar a fundaciones y asociaciones, también es verdad que es cuando más animales se abandonan, fíjate tú, también es verdad porque hay muchas familias que sufren mucha crisis y abandonan a sus perros, porque también es un gasto, evidentemente. Entonces, es cuando estas fundaciones, como esta que tú estás apoyando, están dando todo, todo el 100% para coger a esos animales de la calle y darles otra oportunidad. Exactamente. Yo siempre digo, creo que hay una frase que no me la quiero atribuir porque no es mía, pero creo que la leí en algún momento, en algún lado, que dice, los animales no tienen voz, o sea, en el sentido de que no se pueden comunicar con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ser la voz de ellos, porque a fin de cuentas son personas que sienten, igual que nosotros, digamos, tienen los mismos sentimientos. Creo que cada uno lo puede comprobar con sus animales, con sus mascotas, o sea, con su perro, con su gato, y así con todos los animales. Y nada, la verdad que esto me pone muy feliz, poder contribuir con el santuario, es una sensación muy satisfactoria para mí. Y la emoción que tenemos todos, Cacha, de verte feliz, que estás emocionado no solo con el tema de los animales, sino con esta joya que a la gente, tenemos que decirle a toda la gente que nos está siguiendo en todo el mundo, que esa edición limitada ya la pueden conseguir en stars.biomi.com. Exactamente. Disculpa, justo se trabó la transmisión, no llegué a entender el final. A partir de la cabeza, y es que he averiguado algo sobre ti, que tienes una parte que la gente te dice, Dios que no se me entiende. ¿Qué es eso? Sí, no, te cuento. Es algo muy loco porque, digamos, es una rima que yo dije en una batalla hace como tres años, creo que ya pasaron. Y es una rima como que un competidor muy conocido acá en Argentina, que se llama Vos, es uno de los mejores acá en Argentina y del mundo también, me dijo algo como que, no sé, algo como que mi doble tiempo no se entendía o algo así. Y resulta que yo le respondo. ¿Cómo le respondiste, Cacha? ¿Fue la respuesta? La respuesta fue así, le digo, dice que mi doble tempo no se entiende, pero dice que mi doble tempo no se entiende, pero que está perdiendo lo entendió perfectamente, algo así. Y como que se creó todo un meme a partir de ahí, pero es muy gracioso porque el meme no nació en ese momento, el meme nació como dos años después, no sé por qué, alguien lo hizo y bueno, quedó el Dios que no se me entiende. Oye, antes de nada, ahora que estamos metidos en la música, yo he cogido, me volví loco, de tanto rapear y he hecho en una versión. A ver si me sigues, ¿eh? No me lo puedo creer. Sí, escucha a Oscar Montilla. Me volví loco de tanto miedo mi estar. U, A, ¿qué van a hablar? Ya tengo mi ADN y ahora te lo voy a dar. U, A, en una joya bonita que te vas a llevar a emocionar. U, A, ¿qué van a hablar? Cacha el rapero del mundo que quiere ayudar. U, A. Bueno, ya está. Ya tenemos el remix. Qué bueno, Oscar. La verdad es que no quería quedarse fuera de esta aventura y quería rapear contigo, ¿eh? Oye, yo para las batallas de gallo, estas que tú arrasas también, hay que, bien, ¿no? Hermo gallo. Oye, ya te veo anotándote. Ya te veo en las competencias. Guarda. Oye, hay que decir que detrás de Biomi Star, ya sabéis que la joya está en stars.biomi.com. Hay un proceso increíble, ¿no? Porque Cacha nos deja una muestra de saliva. Esa muestra de saliva viene aquí a España, a Europa. Nosotros la llevamos al laboratorio y a partir de ahí generamos esos cilindros maravillosos que incluyen ese ADN de Cacha que hoy se ponen a la venta. Siempre con una acción solidaria. Ya sabéis que hoy hemos estado hablando y volvemos a hablar de Santuario Jaulas Vacías, que es esa fundación maravillosa que Cacha va a ayudar para que los animales puedan ser también un poquito felices, que ellos también se lo merecen, porque los animales nos dan la vida. Quien tiene un perrito lo sabe. O sea, el perrito es el mejor amigo del hombre. El caballo, el gato, el ratón, el conejo, todos son los mejores. Eso es así, ¿verdad? Exactamente, maestro, exactamente. La verdad que para mí es un placer esto y bueno, espero que a la gente también le llame la atención porque es algo muy novedoso, como decimos, y nada, lo importante es recordar siempre que lo estamos haciendo por un bien benéfico y donde la fundación va a tener ese ingreso extra para poder seguir manteniendo a los animales. Estoy pensando, Cacho, ahora mismo, al lado del gran Oscar Montero, en este show que estamos haciendo por primera vez a nivel mundial contigo, que eres el primer artista de Bionistars, nos gustaría saber a todos, en todas partes del mundo Cacha, cómo es tu vida familiar, cómo es tu relación con la familia, cómo vives eso todos los días. Porque tú eres una gran estrella, pero tienes familia y la familia es, entras por tu casa, te pones las zapatillas, te pones el pantalón y eres otra persona completamente diferente. Tu familia, ¿cómo reacciona contigo? Totalmente. Sí, para ellos, bueno, yo vivo solo, bueno, vivo con mi novia, digamos, y ya hace, creo que ya hace varios años que no vivo con mis padres, digamos, y nada, para ellos es súper loco, porque me fui, primero que me fui súper temprano, así desde mi casa, porque gracias a que me fue bien, ya enseguida me pude ir a vivir solo, digamos, y nada, para ellos es súper loco, porque en su momento, cuando yo empecé, empecé muy de chico y para ellos era, quizás para ellos era algo momentáneo, quizás algo que solo lo hacía por hobby, y cada vez se volvió más una profesión, y nada, ellos se ponen muy contentos de que ahora me vaya bien, de que yo pueda viajar, me pueda comprar mis cosas, o sea, de que viva de lo que amo, porque eso también es un punto muy importante, digamos, vivo de hacer algo que me hace feliz, no es que estoy haciendo otro trabajo para poder hacer lo que yo hago, digamos, es como muy loco, y nada, para la familia sigo siendo, las familias deben ser los únicos que me dicen Edu, ponele, ¿me entendés? Porque el resto del mundo, todos me dicen Cacha, o sea, para la familia sigo siendo el mismo, y bueno, siempre hay que mantener esos valores que la familia te inculca. Antes de que Oscar te pregunte otra cosita, te voy a decir una frase, yo también te quiero agradecer, oye Cacha, ¿cómo estás? Yo muy bien, y tú te he estado. Yo quería también... Cuando vas a España, nos juntamos y les tiro un par de tips. Invitaremos a la radio, te invitaremos a la radio. Oye, a ver. Por supuesto, ahí vamos a estar. El producto este está claro que es para tus fans, Cacha, que se lo merecen todo, que llevan apoyándote desde el minuto uno, que están ahí en esta emisión en directo, están dejando sus mensajes. Yo estaba viendo ahora, estaba leyendo algunos de los mensajes. Hay muchísimos, ¿eh? Dice Cacha, te quiero un montón por ahí. ¿Tú tienes alguno por ahí también que puedas leer por ahí alguno, Cacha? Sí, acá estoy leyendo. Lemos si quieres, me lo explico. Me encanta, me volví loco. Hay muchas risas. La gente está ahí, azul. Corajoncitos para arriba. Bueno, bueno, con abrazos, besos. Y que sepa la gente de Cacha, y que sepa Oscar, todo el mundo, que nos está siguiendo esta primera experiencia que estamos haciendo con Billionistars, que se pueden comprar tus joyas. El ídolo es Cacha para todos sus fans en stars.biomi.com. Exactamente, H. Es un placer estar saludando. A ver, yo sé que ya va a cambiar la vida de Cacha para cambiar de manera... Bueno, ya ha cambiado, pero lo que viene por delante, el año 2021 de Cacha, es principalmente esta canción. Apariciones en cine, televisión, nuevos trabajos. Primero, los tres millones de visitas de Me Volví Loco Tanto Rapear, que ha sido un éxito brutal. Aquí en España la gente la canta por la calle. Oye, Cacha, el futuro del año 2021, cuéntanos algo, adelántanos algo, que tienes por ahí consultas impresionantes. Primicias, primicias. Sí, yo creo que, digamos, el 2021 tiene que ser el año, así con mayúscula, el año. El año, el año. Me volví roco tanto rapear. El tema de, bueno, que todos ya sabemos, ¿no? Del COVID, de la pandemia, nos frenó mucho tiempo, digamos, todos estos últimos meses. Si bien pudimos hacer cosas, no fue lo mismo que el 2019, que fue un año que estuve viajando todo el tiempo. Entonces, nada, la verdad que mi meta este 2021 es romperla con la música. O sea, voy a estar más enfocado en la música que en cualquier otra cosa. muy probablemente siga compitiendo, por supuesto. Todavía no me retiro, pero voy a estar muy enfocado en la música. Se viene también ahí mi etapa de actuación, mi etapa de actor, porque voy a estar ahí en una gran serie para una gran plataforma. Todo así muy suspenso, porque no se puede contar nada, pero se vienen un montón de cosas. La verdad que hay un montón de proyectos y ojalá se puedan concretar todos. Estás, pretórico, Cacha, nos estás emocionando mucho, Oscar y a mí, que somos de la comunicación. No practicamos el doble tempo, porque no lo conocemos en la radio, pero cuando nos enseñes, lo haremos. Oye, hay una cosa, estamos ya a puntito de terminar. Cacha ya es artista de Biomiestar. Nosotros tenemos una manera para identificar a esos artistas de Biomiestar y es que hacemos Yo soy Biomiestar. A mí me gustaría, Cacha, que tú nos acompañaras con ese gesto para todos tus seguidores y todos tus fans. Esa mano agarrándose la otra diciendo Yo estoy Biomiestar. Déjeme. Bien, bien, bien. Te estamos viendo, ¿eh? Dale. Esto ya pasó a la misma. Yo soy Biomiestar. Yo soy Biomiestar. Ahí está. Vamos a recordar que estás.biomi.com tiene ya a la venta esta maravillosa joya que incluye el ADN a partir de su saliva, de su cadena de ADN hemos extraído esa esencia emocional de Cacha inyectada en esta cerámica que la puedes llevar en la mano y que vas a sentir ese vínculo que te une con tu artista favorito que es Cacha. Y no nos queda mucho más, sino simplemente dejarte aquí ahora mismo esos micrófonos abiertos este Biomiestar Live para que le digas a la gente ese sentimiento, esa unión que tienes con tus fans que ahora puede hacerse de verdad en realidad materializarse en esa muñeca teniendo ese vínculo tan estrecho contigo. Suéltanos lo que tienes en el corazón. Cacha. Sí, gente, la verdad que para mí es una sensación enorme esto porque como les contábamos es algo muy innovador, algo diferente a todo lo que están haciendo y sobre todo tiene un peso emocional que vale más que cualquier precio monetario por así decirlo porque digamos para la gente que verdaderamente me sigue, me apoya un montón va a poder llevar una pulsera con mi ADN la verdad que es algo súper loco y nada muchísimas gracias agradezco a todos los que me apoyan siempre no se olviden en Biomiestars ahí van a poder enterarse de todo sigan la página para estar al tanto porque también está bueno saber que no soy el único artista sino que va a haber un montón más entonces sería genial que los sigan para enterarse de todo y nada gracias a todos. Y hay que decir que efectivamente la pulsera aunque se realiza aquí en España se lleva a cualquier parte del mundo la pulsera llegará por supuesto evidentemente a cualquier rincón de Argentina pero va a llegar a cualquier parte del mundo para cualquier seguidor que tenga Cacha en el rincón más más singularitario del mundo más extraño del mundo ahí va a estar la pulsera con Cacha que es el primer artista de Biomiestars y tenemos que decirte tanto Oscar Notero como yo tienes toda nuestra admiración sigue así sigue potente eres insultantemente joven y vas a tener experiencia tienes de hecho mucha experiencia y la vas a tener mucho más quiero que sepas que hemos estado encantados de hacer la primera transmisión a nivel mundial de Biomiestars con el primer artista de esta compañía que es Cacha 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 muchas gracias no nos olvidemos la gente nuestros amigos de Santuario Jaulas Macías ellos todos que están allí ellos van a ser unos de los grandes beneficiarios de que tus fans vayan a hacerse con ese vínculo emocional contigo porque gracias a ti gracias a ellos los animalitos también van a tener una vida mucho mejor y eso es gracias maestro muchas muchas gracias de verdad los felicito mucho por el proyecto porque se nota que están poniendo todo y sobre todo el proyecto de por sí ya es una locura la idea es increíble me gustó mucho desde el principio y nada me parece increíble eso de que hagamos hincapié en que no se trata solo de un regalo para alguien o de un regalo para vos mismo sino de que también estamos ayudando entonces es algo que mejor que eso que mejor que ayudar mientras compras algo que a vos te gusta tener que vas a estar contento de tener y encima estamos ayudando a una fundación a que a que siga cuidando a los animales y puedan coexistir de mejor manera y con ese mensaje es con el que nos quedamos ahora te vamos a invitar también a que luego compartas esta transmisión en vivo para que todos tus seguidores tengan la oportunidad los que no han podido conectarse al live que tengan la oportunidad de seguirla a través de tu instagram también de tu canal de youtube que por cierto tiene un éxito tremendo a través de tus redes sociales te voy a mandar el mayor de los abrazos el mayor de los besazos que le des un besazo a tu chica también y que lo disfrutéis que sigas disfrutando de ese éxito y de esa relación tan maravillosa que tienes con tus fans que de verdad en los mundos en los que vivimos que un artista como tú tenga una relación tan estrecha con sus seguidores es algo maravilloso y nosotros ya sabes que nos tienes aquí para lo que tú quieras y gracias gracias de verdad gracias a ustedes maestro de verdad muchas gracias y nada como les dije un placer y agradecido con toda la gente que me sigue gracias Cache y a toda la gente de Oscar Montero que nos está siguiendo en todo el mundo en esta transmisión de Biomí Stars que auténtica maravilla poder proclamar a los cuatro vientos que el primer artista de esta compañía es Cacha y aquí tenemos esta joya que tiene su ADN con terminaciones de plata y con ese cilindro donde está su esencia donde está su feeling que lo sepa todo el mundo hemos venido para quedarnos con algo que emocionalmente es un bombazo y que lo puedes conseguir en stars.biomi.com Cacha te queremos eres muy grande y gracias a todos por seguirnos gracias a todos adiós thank you very much gracias 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 gracias